Cuando todo ha de cambiar, pero nunca cambia nada ¿Sabes lo que va a pasar? Todo va a seguir igual, todo va a seguir igual La guerra inútil acaba de empezar, la guerra en que todos vamos a luchar La guerra inútil que nada cambiará, todo va a seguir igual, todo va a seguir igual Ya es inútil Ya es inútil Ya es inútil Ya es inútil Cuando todo ha de cambiar, pero nunca cambia nada ¿Sabes lo que va a pasar? Todo va a seguir igual, todo va a seguir igual La guerra inútil acaba de empezar, la guerra en que todos vamos a luchar La guerra inútil que nada cambiará, todo va a seguir igual Todo va a seguir igual, todo va a seguir igual Música Música . Música Gracias por ver el video.